Vamos a hablar ahora de lo que sucede en el conflicto entre Santa Catarina, Iztahuacán y Nahualá. Las personas que han sido heridas, han sido heridas en este conflicto, las han llevado, han sido trasladadas al hospital de Totonicapán. Precisamente las autoridades de este centro hospitalario hablaron ante nuestras cámaras y nos contaron, nos comentaron cuál es el estado de salud de estas personas. Los daños que han generado por el conflicto que hicieron habitantes de Santa Catarina, Iztahuacán y Nahualá, solo las son evidentes. Al principio no pudo cubrir la emergencia los socorristas, pero ahora ya están siendo atendidos algunos de los heridos. Estos fueron trasladados a un hospital de Totonicapán. Sí, ingresaron cuatro pacientes, todos por herida de arma de fuego. Uno que está saliendo ahorita de sala de operaciones, está estable, con herida en abdomen. Otro con herida en cuero cabelludo, región occipital. Otro en la mano izquierda. Dos de ellos que ingresaron por la mañana pidieron su regreso contraindicado. Y se quedan dos pacientes. Uno se llama Francisco Colón, Miguel Huarcha, Cruz Pueca y Santos Huarcha. El área de emergencia se mantiene en alerta por la situación que se vive en el lugar. Además, trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos se mantienen en esta área. Y siempre dentro del mismo contexto, le comentamos esta mañana que las autoridades han informado que el conflicto entre estos dos municipios han sumado ya 30 heridos al menos y 10 fallecidos. El conflicto entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán en Sololá ha dejado más de 30 heridos y 10 muertos. Los últimos que ingresaron al hospital de Sololá, según autoridades, son Elmer Tzot Mas, Leonardo Eliseo Ixtoc Tambriz, Carlos Cush López, Juan Rodrigo Soom Coch, Juan Tambriz Tambriz. Desde tempranas horas del pasado 17 de septiembre, los pobladores bloquearon el paso que comunica con la cumbre de Alaska hacia la cabecera departamental de Totonicapá, donde además hubo enfrentamientos armados. Los fallecidos se encuentran en una morgue de la delegación departamental del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hasta el momento, solo se confirmó la identidad de cinco muertos. Por los conflictos territoriales, la Policía Nacional Civil redobló esfuerzos para ayudar a la población tanto de Santa Catarina y Ixtahuacán y Nahualá, Sololá.